Cómo te llamas Baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos feliz, esto lo seguimos en el app sopá Chau, 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 Chau Chau, 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 Chau Yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pumón ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo voy a dar una chica de ropa A ver si quiera, voy a dar una chica de ropa ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?